Música Como lo habíamos previsto, el martes 25 de marzo, el país entró en una larga cuarentena. La decisión del gobierno Duque resume con claridad la disputa del gobierno nacional con los municipales. La ausencia de una acción pública de los sectores alternativos, entre ellos el Comando Nacional de Paro, demandando medidas previas en favor del conjunto nacional, reduce el espacio social y político para liderar la construcción de otro modelo social y económico. Uno, donde la democracia sea real, directa, radical y no simplemente formal. Uno, donde la riqueza no quede en manos de unos pocos. Música Entrega de alimentos y otras ayudas para cada familia. Para ello, disponer las sedes de las juntas de acción comunal, así como iglesias, centros educativos, para concentrar alimentos y logística en general. Realización urgente de censo, barrio a barrio y con duración no mayor a un día, de personas en necesidades de apoyo alimentario, reconexión de servicios públicos, atención médica, terapias y otros tratamientos. Asistencia social para acompañar madres, cabeza de familia. Realización de terapias de estímulo a niños y niñas con capacidades especiales, así como garantía de entrega de apoyos alimentarios para cada uno de estos infantes. Diseñar programas urgentes en pro de una conexión con los productores directos del campo, algunos de ellos organizados en redes de producción y distribución, buscando romper la intermediación comercial. Coordinación de redes de producción y de mercadeo agrario. La coyuntura ha demostrado que el acceso a un abastecimiento suficiente y eficiente, a todos los niveles, es una de las primeras preocupaciones de las familias. Construcción de tiendas comunitarias en todos los barrios populares, a través de las cuales se mercadee lo producido por las redes agrarias, garantizando la calidad y control de precios. Edificar una sociedad a la altura de nuestros sueños sin depender del Estado. Redes comunitarias en salud, educación, comunicación, deporte, recreación y demás factores que faciliten que la vida sea más amena y satisfactoria. Implementación de asambleas comunitarias mensuales donde se decida sobre la vida comunitaria en todos los niveles. La administración de lo público y donde la democracia directa sea concreta y medible. Implementación de programas de agricultura urbana realmente comunitaria y no individual. Para ello, disposición de espacios comunales y lotes en los barrios. Estos lotes pueden ubicarse tras un censo de todos aquellos espacios que pertenecen a las alcaldías y que están sin uso o incomodados. Puesta en marcha de programas ambientales de las más diversas características e impactos. Recuperación de cuencas y microcuencas, reforestación, reciclaje en la fuente, control de vehículos y emisión de gases. Modernización de los procesos productivos en todas las fábricas que por algún motivo generan altos niveles contaminantes, excepte. Instalación de industrias para la fabricación de ropa y útiles de aseo de todo uso, abriendo así políticas de empleo comunitario al tiempo que programas de vida sana y vida digna. Para ir cerrando las causas del eterno conflicto armado colombiano, se necesita amplia movilización por la demanda de restitución de la tierra a todos los usurpados y desplazados, para hacer cumplir lo definido en el Acuerdo de Paz firmado en fechas recientes. Al mismo tiempo, izar la bandera de reforma agraria integral, con lo cual se daría un paso fundamental para concretar el programa de soberanía alimentaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.